Coats, me siento mal, estoy enfermo, ando hinchado, me duele la panza, no bajé de peso y me aprietan los... Cálmate, cálmate, le acabo de... Dime la verdad o no te voy a poder ayudar, tragaste mierda y pisteaste, sí o no, sí, ahí está el problema, ahí está el problema, no puedes querer andar ahí pisteando y tragando mierdero, llenando tu cuerpo de grasa y lo levantaste bien mamada y tomarte foto y que tu grasa... Así no es, deja de creerte tus propias mentiras. Y bienvenidos, aquí estamos con Miss Gabriela Cadena. Ok, hoy tienes un tema muy, muy... que a todos nos ha pasado, me incluyo, creo que también te incluyes y a todos nos ha pasado que es creerte tus propias mentiras. Yo lo estoy haciendo bien y sabes que no es cierto. O por ejemplo, lo que me pasó a mí, ahorita voy al gimnasio, ahorita voy y en mi mente es que tengo cosas que hacer, no tengo nada que hacer. Aquí estaba nada más quedando el palo, fastidiando a Gabriela, a Nairobi, o sea, no estaba haciendo nada. ¿Y qué apliqué? Vamos, pues ya son las 6, de aquí a que llegue al gimnasio, son las 6.15 con el tráfico, voy a calentar, son las 6.40 y ya me tengo que regresar. No, ya no alcancé a ir al gimnasio, no es cierto, no es cierto. Esas son mentiras que uno se inventa en el cerebro y te las crees. Y por eso no fui al gimnasio, ¿verdad? Bueno, entonces, ok, por ahí vamos a empezar. De eso se trata, creerte tus propias pericas. Fíjense, chavos, que un día llegó este güey, una de las pocas veces que me deja. Ya sé que andaba, no sé, güey, en el banco o equis. Y llega y estoy tufando. ¿Qué tienes, Gabriela? ¿Qué pasó? Le digo, güey, es que es increíble para todos los que me están viendo a lo mejor en TikTok o equis y que no saben que les sale mi reel. ¿A qué me dedico yo? Yo fui maestra por 6 años, tengo mi bachillerato en educación primaria de prekíndera sexto con una especialización bilingüe. Yo dejé mi carrera y mi estudio para hacerme entrenadora. Ok, conforme va pasando el tiempo, mi programa va creciendo, creciendo, creciendo al punto de que cada 8 semanas yo tengo un mínimo de 430 personas entre virtuales y presenciales que monitoreo. Y a las cuales yo les doy clases para pérdida de tonificación, masa muscular, you name it. Gran parte del tener un éxito en mi programa es el monitoreo. Ok, mucha gente, me incluyo, pagas a un coach, pues no te van a dar la mierda a la cola, güey. O sea, tú quieres tener un resultado. Y parte de eso es tú, hacerte tu compromiso a ti misma de que, güey, pues te están dando un libro, te están dando una guía. Síguela, síguela y date cuenta por ti mismo si en realidad este pinche coach va a valer la pena y te va a transformar. O nunca vas a saber porque, pues, nunca pusiste de tu parte, nunca pusiste el esfuerzo y te vas a quedar chiflando en una loma sin saber. Ok, mis challengers saben perfectamente bien que conmigo no hay pericas. O sea, yo soy de los coaches de que, no, 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 es cierto, no me mientas. No, coach, es que, pausamos, llega Norton de esa vez que tiene el Gabriel. Y le digo, es que yo monitoreando este reto a los challengers, yo tengo mi clase de las 5 de la mañana, de las 6 de la mañana, de las 9 y de las 7. Entonces yo hago un grupo de, ¿cómo se llama? Broadcast. Sí, es un grupo. Un grupo donde yo pongo a todas las clases de las 5 de la mañana y yo les pongo, hey, ¿qué onda? Y rumpas, le va a mandar el mensaje de texto en masivo a los 70 miembros de las 5 de la mañana. Obviamente, ¿qué hace eso? Eso inicia una conversación. Eso inicia a que yo te estoy buscando a tener esa conversación. ¿Cómo andas? ¿Cómo te sientes? ¿Te duele la rodilla? ¿Qué pasó con tu espalda? Hey, te pesé y me bajaste una libra pedorra. ¿Qué pasó? Eso inicia ese monitoreo. Y la verdad... ¡Ay, qué cabrón, hombre! Coach, es que hice todo al 100% y no bajé. Ponme alegrillos. Güey, no más... Güey, no ch... Güey, güey, güey. Me quedo sin palabras de los... O sea, de decirme. Hice todo al 100% y no bajé. ¿Puedo yo decirte que yo he tenido miles, miles, si no es que cientos de miles de personas en los 8 o 9 años que yo tengo este programa que han pasado por el programa y que han transformado su cuerpo, me llegan a bajar hasta 22 libras en dos semanas, que es cuando yo hago mis monitoreos, haciendo las cosas al 100%. 22 libras, 16 libras, 13 libras, 15 libras. Yo sé cómo funciona esto. Yo lo he puesto y lo he vivido en mi persona. O sea, yo he enflacado 30 libras, he subido y bulqueado 30 libras. Las he vuelto a bajar, las he vuelto a subir para volver a poder darle esa transformación y esa forma a mi cuerpo que tanto quiero para llegar al escenario. Entonces, viene un challenger de un chavo de 230 libras y me bajó dos libras. Coach, es que yo hice todo al 100%, Coach. Engaza. Güey, no manches. Tienes el descaro de... Y así, viéndome a los ojos. No, Coach, Coach. Es que, Coach. Yo no... Es que hice todo al 100% y no sé qué pasó. No manches, güey. No te creas. Ese es el error número uno. Obviamente, aparte de que no te preparaste, no seguiste las instrucciones, no hiciste tu cardio, huevoneaste, tragaste mierda que no debiste haber tragado. Todos esos son errores que tú vas a hacer que te van a impedir ver un cambio. Pero el número uno es hacerte esa pinche mentira en tu cabeza de que porque tragaste dos tacos de lechuga y un pinche pollo con arroz durante la semana, ya hiciste todo al 100% y te mereces tragar. No manches, así no funciona. Nunca vas a ver un cambio si no haces las cosas al 100%. No sé. Me dice tal, tal. No te voy a decir nombre porque no la voy a exponer aquí. Coach, es que I don't know what's going on, Coach. I haven't eaten any... I'm doing everything. No, le digo no. El hecho de que te comas un arroz con pollo y un atún con lechuga y otra ensalada lunes y luego el jueves y luego el viernes otra vez. ¿Qué hiciste desde el fin de semana? ¿Qué horas te levantaste? ¿Hiciste tu cardio? ¿Hiciste tu clase? ¿Qué comiste? ¿Y si te tomaste tu galón de agua? ¿Cuánto tiempo tienes haciendo el reto y crees que haciéndola mediocremente vas a transformar tu cuerpo así? No funciona. No es posible que Jake Cutler y Ronnie Coleman y Vitamin C y Sarah Jessica Padilla, los mejores del mundo, llegan año tras año a la Olimpia tragando el mismo pollo y el mismo pescado y haciendo el mismo ejercicio y aún así llegan con un cuerpo mejor que el año pasado. Cuando los ves como trofeos de vitrina perfectos y llegan mejor. ¿Por qué tú de doscientas ochenta libras no puedes, ya te estancaste? Oh, it's because I plateau bullshit. Bullshit. I'm here to call you out on your bullshit. No es cierto. Nobody plateaus. Nobody gets stuck. Nadie se estanca al menos que estés haciendo las cosas mal. Y es la gran mayoría de la gente. Pero de ahí no lo sacas. Y hasta tenemos stickers en el grupo de WhatsApp de GZ Fines. Coach, es que no sé qué pasó, coach. Ah, coach, es que todo hice bien, pero I'm on my period, coach. Todas las viejas salen el día del pesaje que andan en su period. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le agregamos? Eh, pues esa, que no alcancé a ir y puro pedo se quedan dormidos. Ahora, esa es otra. Creerte tus propias mentiras. Esa es la mentira. No, pero, pero. Pero en todo. En todo, sí. O sea, no nada más en la dieta, pero genuinamente. O sea, genuinamente en tu mente de cacahuate. Tú crees que estás haciendo las cosas bien. Y ese es lo peor del caso, que no te das cuenta de tu propio, de tu propio pinche mentirero. De que, güey, ala, tiene razón. No hice mis seis comidas. No me levanté temprano para hacer mi primer cardio. En lugar de llegar y tomarme mi imprenteno para seguirle y que no me cause hueva la hueva. Y pararme y hacer mi cardio, me achané. Me hice p***. No hice lo que tenía que hacer. O sea, tú te mereces. Es que you worked. Es que your job is very stressful. Es que los niños. Es que, es que, es que y es que. Este, este. Así no es, chavos. Así no es. Yo tengo un chorro de clientes. Yo tengo esposo. Yo tengo a mi suegra, a mi nana, a mi Caleb con la rodilla quebrada. Ahorita están a punto de operarme en tres, cuatro, cinco días el hombro. Tengo a Nairobi que tiene que aprenderse la letra A, la letra B por semana. It takes time for me. Y todavía, I voy a hacerme mi pescado. I voy a hacerme mi pavo. I voy a levantarme contra toda mi voluntad de hacer mis cardios. Porque yo sé que cuando yo no lo hago y cuando no bajo y cuando no veo resultado, es porque no lo estoy haciendo bien. Pero, ojalá que vean esto y, a la mamá, o sea, este, güey, tiene razón. O sea, no haces las cosas bien y quieres tener el resultado mamalón de estar bien mamado, bien con madre, con la piel bien pat, así no va a funcionar. No crees en tus propias mentiras. Hay tiempo. Puedes hacerlo. Balanzar tu tiempo. Encuentren el pinche balance. Güey, síguelo, síguelo. Yo lo hago. Yo la cago. Cuando mi coach me dice, What happened, ninja? What happened? This happened. This happened. Me hago tonta sola. Me hago tonta sola. No, yo no me las creo. Porque yo sí sé que las estoy cagando. Pero, pero como quiera le manda al coach y, obviamente, por pena o por, le vas a echar mentiras. Yo, a uno le voy a echar mentiras. Yo tengo, es más, una vez en, 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 um, un día de Pascua, que me cago. ¿Qué pasó? Le dije, coach, me comí tres pedacitos de ceno. ¿Saben cuál fue su respuesta? Why? Food is always going to be there. But this is not the time that you eat. You want to shred? Stop fucking around with food or you're never going to see the results you want. O sea, así en caliente. Por tres tiritas pedorras de, de sirloin que me comí. Me regañó porque no bajé lo que me quería. Pero así es. O sea, tú haces las cosas bien hechas con un buen coach que sabe lo que está haciendo y vas a ver resultados. O sea, yo. O sea, no manches. Volvemos a lo mismo. Note que todos la cagamos, nada más no te creas sus propias mentiras. Coach, me siento mal, estoy enfermo, ando hinchado, me duele la panza, no bajé de peso, me aprietan los... A ver, cálmate. Le acabo de... Dime la verdad o no te voy a poder ayudar. O sea, tragaste mierda y pisteaste sí o no, sí, ahí está el problema. Ahí está el problema. No puedes querer andar ahí pisteando y tragando mierderos, llenando tu cuerpo de grasa y lo levantarte bien mamada y tomarte foto y que tu grasa... Así no es. Deja de creerte tus propias mentiras. Simple y sencillo. Así es. Este fue el episodio específico en No te creas tus propias mentiras. No te creas.